El pago de impuestos inicia ya la cuenta regresiva para honrar los mismos y estamos en vivo con el informe de Nicolás Cisneros. Muchas gracias Natalia, buenos días. Nos encontramos en este momento en el Palacio Consistorial. Así es, hasta el 30 de diciembre van a tener tiempo para pagar los impuestos los paseños. Estamos con licenciado Pérez, por favor. ¿Cuáles son los horarios? Estamos jueves, viernes a la cuenta regresiva. Muy buenos días. Bueno, sí recordar que el vencimiento de la gestión vigente, que es la gestión 2018, vence este 30 de diciembre. No esperen el último día, nuestra atención es continuada aquí en las centrales de 7 y media de la mañana a 8 y media de la noche. Y tenemos otros puntos descentralizados en la zona sur entre las 13 y 14, en las Torres Mall, en el Mercado Camacho y en la Villa Lobos en Miraflores. El horario ahí es de 8 y media a 7 de la noche. ¿Qué va a pasar el fin de semana, el día sábado, domingo? ¿Van a estar abiertos también? Sí, mire, nosotros informarles que los pagos los hacen directamente en las entidades financieras, ¿no? El sábado atiende los bancos, pueden pagar ahí y los domingos si también pueden hacer el cobro, pueden hacerlo vía internet, que también está habilitado hasta el 30 de diciembre. Y también a nivel nacional, algunos contribuyentes tienen propiedades aquí en La Paz, que viven en otros departamentos, pueden hacerlo en cualquier entidad financiera del territorio nacional. Licenciado, usted es en gestión 2018. ¿Qué pasaría el 31? Aquellos que no han podido pagar ni hoy, ni mañana viernes, ni el lunes. Bueno, a partir del primera hora del 31 ya hay una multa del 10%, tanto para inmuebles y vehículos, también para patentes. Y esa multa, bueno, ya es inefectiblemente que se va a correr, ¿no? El día que pase va a haber una multa y también los intereses van a ir subiendo. Perfecto, muchas gracias, licenciado. Han escuchado, los que puedan pagar el día de hoy, jueves, viernes, sábado también tienen, lunes, pero ya el martes van a tener que pagar los impuestos con un 10% de demora. Este es el informe desde la alcaldía.